Me encuentro en el proyecto habitacional Roberto Arguello. Me acompaña aquí nuestro amigo Julio Montezuma, quien me puso en contacto para la entrega de un donativo aquí en Quesaltepeque. Y en esta oportunidad vamos a abrir el baúl para ver de qué se trata. Tenemos acá una serie de zapatos. Los vamos a sacar. Aquí tenemos rodillas, aquí tenemos ropa. ¿Me puede ayudar, por favor? Aquí tenemos ropa. Tenemos también juguetes. Aquí tenemos más zapatos. Bueno, vamos a llevarlos para allá. Para que puedan apreciar todos ustedes lo que se va a entregar en esta oportunidad. Aquí son niños de la comunidad que van a estar agradecidos. Y que estamos documentando esto para que vean la transparencia con lo que lo hago. Bueno, Julio, ¿cómo vamos a hacer la dinámica? Bueno, pues aquí la dinámica diría yo que quizás es comenzar de los más chiquitos a los más grandes. Y ya que veo que hay bastante niños pequeños. Ok. Así podemos iniciar. Una fila a los niños pequeños. Niñas y niños. Y luego a los... Ok. Y otra fila a los niños grandes. Para ahorrar... Niños grandes. Y eso, ¿qué? Los niños chiquitos, ¿qué quedan? Bueno, entonces vamos a buscar... Las... Vamos a comenzar con estas niñas. Veamos acá con ellas. Tenemos muñecas nuevas. Barbies original. Mira, preciosa. ¿Te gusta? Un aplauso, por favor. Mira, mira. Qué bonito. Veamos. Vamos otra niña. Veamos. Aquí tenemos otra muñequita. Te la vamos a dar a ti. Vaya, aplausos, por favor. Ahí está. ¿Cómo te llamas? Pati. Pati. Mira, aquí te mandan, mira. Una muñequita. Ok. Veamos si hay más muñecas por ahí. Carritos. Deme los car... Dame los carritos. ¿Algún niño? Veamos. Aquí está un niño. Vaya, toma. Aplausos, por favor. Ok, veamos acá. Aquí tenemos otro chiquitín. Allá está chiquitín. Ah, mira. Aplausos, por favor. Aquí tenemos... Un juego... Ve que te emocionaste. Mira, para que no te quedes con la envidia. Mira. Un aplauso. Bueno, veamos. Aquí también tenemos... Esto. ¿Lo crees? Ahí está. Aplausos. Veamos qué más tenemos por aquí. Seguimos. Algún chiquitín más que se nos quede. Chiquitín. Algún chiquitín más. Uy, perdón. Ah, mira. Aplausos ahí. Veamos. Aquí hay más. Mira. Ahí está. ¿Qué tenemos aquí? Otro. ¿A qué niño le falta? Aquí está. Bueno, aquí tenemos... Este bolsoncito. Con una muñeca. Niña. ¿A qué niña le falta? Mira, ve ahí. Muñeca, ve. Aplausos. Aplausos. Bueno. Por el momento... ¿Qué niño nos hace falta acá? Niña. 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 Ok. Más. La camina falta. Ok. Y la camina falta. Y tú también, ¿verdad? Ahí está. Aplausos. Aplausos. ¿Qué otra niña nos hace falta? A la niña. A la niña. Veamos a ver. Vamos a ver qué hay. ¿Qué tal esto está? Esto. Veamos. Esto se ha caído. Si no... Vamos a ver qué otras cosas. Ah, este es de burbujas. Mira. Este es un juego de burbujas. Agárralo. ¿Estamos? Aplausos, por favor. Vaya. Ahorita dejemos esto. Lo que sobró. Sí. Por el momento. Y hoy vamos con lo que es... También... Los zapatos. Veamos los zapatos. Busquemos los pares ahí, por favor. Los que ya recibieron, que vayan saliendo. Hay otros niños que podemos llamar. Sí. Vaya, pero ahorita no se me vayan. Ahorita vamos a tomarnos una foto. Vamos a tomarnos una foto. Bueno, aquí tenemos también la entrega de pares de zapatos. La dinámica es que se entregan las personas que le vaya quedando. Así que... A él le quedaron. Y... ¿Cómo es tu nombre? Luis Antonio. ¿Y qué vas a decir con las personas que te han enviado estas cositas? Muchas gracias. Bueno, ahí quedate. No te vayas todavía. Bueno, tenemos aquí también el otro par de zapatos. Por acá. Estos. ¿A quién le quedaron estos zapatos? Niño, les quedamos. Bueno, entonces agárralos acá. Ok. Entonces... Y estos par de zapatos... ¿Cuál es tu nombre? Víctor. Ok, mira, felicidades. Entonces, ahorita vamos a entregar lo que es la ropita. ¿Qué bonito? ¿Para quién? Para mí. Vamos a darsele a ti. Quiero ver. Pantaloncito. Para niñas. Para ellas. Está muy bien. ¿Qué más? 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 Vaya, son los niñas pequeños. Aquí es de los niños. No, a él. ¿A qué con la niña pequeña? ¡Bum! ¡Bum! Es que está escondida. Sí. Sí. De amor. Este no es muy pequeño. Es que es muy pequeño para él. Le confía. Vaya, entonces pasaste ya. Salíte ya. Para que agarre a los demás. Va. Por favor. No, no. Vamos a ver. Este te queda guap. Listo. Listo. Mágame. Mágame. Bueno, esto es hacerte para el tracito ahí. Y eso le queda. A esta, a este le queda. Mira. Este te queda. Mira. Mira. No, para él. Para él. Para él. Para él... Ahí no. Ahí. No. Es que hay que controlar porque hay... ¿Qué te ha dado a ti ahorita? A ella le falta una camisa A ella le falta una camisa Veamos, veamos, veamos 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 Chiquita Vaya Vaya a salir Este Puede quedar así Mira No se me vayan por favor No se me vayan por favor Este grande ¿Qué te ha dado a ti? Un zapato también Bayota de baixa Pero vean, esto es para ella Sí Sí Vaya a la camisa Vaya a la camisa No 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 donativo muchas gracias que tenemos un presente de una artesanía de un gran amigo del referente de la zona que es una muñeca en base a tu saberá y estamos aquí también con todos ellos esperando que el próximo año sea una mejor entrega de beneficio para toda la comunidad así que muchas gracias por todo